Señor, con fe, con devoción, con confianza en tu misericordia, nos ponemos bajo tu protección para no ser contaminados por esta pandemia, Señor. Ten misericordia de nosotros. Bajo tu protección pongo mi casa, Señor, a cada uno de mi familia. Ten misericordia de nosotros, que tu sangre preciosa, que trae bendición, salud, nos proteja de toda contaminación. Virgen María, acompáñanos como Madre Auxiliadora. Ruega por nosotros para que seamos librados de esta pandemia cuanto antes. Gracias, Señor. Gracias, Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.